Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Confidencial Radio en esta edición especial, hoy viernes 17 de diciembre de 2021. Gracias por acompañarnos a las personas que nos están viendo y escuchando a través de Facebook Live y también a las personas que nos encuentran a través de Spotify. Yo le doy la bienvenida a mis colegas Elmer Rivas, Octavio Enríquez, Iván Olivares y Vladimir Vázquez que se estará uniendo en los próximos minutos para conversar con nosotros acerca de los temas más relevantes de la semana en la coyuntura nacional e internacional ligada a Nicaragua. Yo soy Cindy Regidor y también es un gusto para mí poder acompañarles y les invito desde ya a que también ustedes participen a través de las redes sociales y nos dejen sus comentarios sobre lo que está pasando en estos días en Nicaragua. Y vamos a empezar de una vez con el resumen de las noticias de esta semana. Una de las más importantes en el ámbito internacional y que tiene que ver con lo que sucede en nuestro país es la resolución que fue aprobada por una amplia mayoría en el Parlamento Europeo este jueves 16 de diciembre. Es una resolución que condena la farsa electoral del pasado 7 de noviembre y que desconoce el nuevo mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo y además exige a la Unión Europea y a sus Estados miembros supervisar los fondos asignados al país para evitar la corrupción del régimen Ortega Murillo. La resolución la aprobaron con 619 votos a favor, 25 en contra y 41 abstenciones. Y sabemos que en el documento los eurodiputados reiteraron también su exigencia de activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, con lo cual se sacaría a Nicaragua del tratado comercial. Importante decirlo, en este caso es revisar la cláusula y ver una posible activación y esto fue algo que fue destacado durante la aprobación de esa resolución, pero vamos a ver más adelante en realidad qué tan en firme o qué pasaría con ese punto en particular. Pero en cuanto a la resolución que fue aprobada como tal, es importante decir que es la primera vez que apunta hacia los fondos que Europa da a Nicaragua, haciendo eso en el tema de supervisar cómo se están utilizando estos fondos. También en el ámbito internacional vamos a hablar acerca del sistema de integración centroamericana, SICA, se canceló una reunión de presidentes de Centroamérica. Era la primera que se llevaría a cabo tras la reelección sin legitimidad de Daniel Ortega. El gobierno de Guatemala, que es el que ocupa la presidencia pro-témpore del SICA en este segundo semestre de 2021, le dijo a sus vecinos que cancelaba la reunión de jefes de Estado porque no habían confirmado los jefes de Estado. El canciller guatemalteco informó que la decisión del aplazamiento se debió a que solo dos presidentes confirmaron asistencia de un total de ocho, pero también consultamos a analistas que también atribuyeron esa falta de participación al descontento regional que existe por la reelección ilegal de Daniel Ortega, que fue consumada justamente en noviembre pasado sin competencia política y tras una fuerte oleada represiva que ha dejado a diversos líderes cívicos, precandidatos presidenciales, ex diplomáticos, defensores de derechos humanos, periodistas y empresarios en la cárcel, con lo cual ya suman un total de 167 presos y presas políticas. Ayer nuevamente apareció públicamente Daniel Ortega en la graduación de los cadetes de la Academia Walter Mendoza de la Policía Nacional. El presidente dijo en varias ocasiones a la policía que su misión es defender la paz y la seguridad del prójimo. El que entra la policía sabe que no entra para enriquecerse igual que el que entra al ejército. Vienen con una misión, dice o dijo Daniel Ortega anoche, que es el mandato de Cristo, dice. Están dispuestos a dar la vida para defender la paz y seguridad del prójimo, que son las familias nicaragüenses. Eso pues lo dice cuando la policía y el ejército han estado seriamente cuestionados por su participación o complicidad en la represión estatal que desató Daniel Ortega a partir de abril de 2018, un intento por sofocar las protestas ciudadanas en su contra. Y esta semana, además, se dio una votación en el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE. Vamos a hablar más adelante con nuestro colega Iván Olivares acerca de cómo se votó un préstamo. Los representantes de Honduras y El Salvador ante el BESIE mantuvieron el apoyo al régimen de Daniel Ortega y votaron junto con México, Argentina y Corea para aprobar un préstamo de 382 millones de dólares para la ejecución del programa de ampliación y mejoramiento de carreteras. Esta plata es para construir y mejorar 185 kilómetros de carreteras en nueve municipios del Pacífico, dos del Caribe Sur, comenzando con una mejoría de las vías en Rivas, Caracio y Managua para construir la costanera. Esa es la manera en que presenta el régimen su plan para gastar esa plata. Y solo Guatemala, Costa Rica, Dominicana y España votaron en contra, mientras que Panamá y Taipei se retiraron de la sesión y eso finalmente facilitó que el préstamo se aprobara con los votos de Nicaragua, Honduras, El Salvador, México, Argentina y Corea. Y de vuelta en Nicaragua, el régimen Ortega Murillo ordenó cierre de otras nueve organizaciones de sociedad civil. En lo que va del año ya han ordenado el cierre de 57 en total, entre nacionales e internacionales. Las entidades que fueron canceladas con los votos de la asamblea que está plegada al régimen Ortega Murillo son la Asociación de Graduados del Incae, la Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, la Asociación de Economistas de Nicaragua, la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Turística Cantur, Club Campestre Las Colinas, Consejo de Universidades Privadas, la Fundación Veritas, Fundación Hispanoamericana y Fundación del Turismo. Lo interesante, bueno, ¿a quiénes pertenecían algunas de estas ONGs? Sabemos que en el caso del Consejo de Universidades Privadas, COSUP, es presidida por José Adán Bermúdez, que es opositor y es el tercer vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, que fue cancelado su personería jurídica para sacarlo del juego electoral en la antesala de la votación del 7 de noviembre, pero también se sabe que la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Turística Cantur y la Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, ACODEP, eran dos entidades ligadas al empresario sandinista Leonardo Torres, que además ya con anterioridad había sufrido porque la Asamblea Nacional también había cerrado otras dos organizaciones presididas por Torres, que fueron la Universidad Hispanoamericana WISPAM y el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con Inipime. Conversaremos más adelante sobre lo que se dice sobre estos ataques en contra de Leonardo Torres, conocido por ser leal al partido, al régimen de Daniel Ortega. Daniel Ortega además esta semana tuvo otra aparición pública en la Habana, Cuba, en la Cumbre del Alba. Utilizó la plataforma de esta Cumbre de Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, para nuevamente desatar su discurso de odio tanto en contra de los sacerdotes de la Iglesia Católica como de los presos políticos que se encuentran en las cárceles. Ahí además cuestionó que hayan demandas internacionales por la liberación de los presos políticos, que justamente en el mismo momento en que Daniel Ortega tenía su intervención y su aparición en la Habana, Cuba, en esta Cumbre del Alba, había también un debate en el Parlamento Europeo en donde se le acusó de dictador y en donde además se instó y se demandó la liberación de los presos políticos. También la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en una sesión especial para abordar la situación de Nicaragua instaba también al gobierno a que respetara los derechos básicos de los presos políticos conocidos como las reglas Nelson Mandela y que además les liberara. Vamos a hablar también un poco más adelante acerca de la afinidad de Daniel Ortega con China. Esta semana tuvimos la oportunidad de entrevistar a la doctora Marisela Connelly acerca de la ruptura de Nicaragua con Taiwán y el restablecimiento de relaciones con la República Popular China. Bajo qué lógica se da en este establecimiento de relaciones entre la potencia asiática y Nicaragua en cuanto a cuál es la situación entre China y Taiwán, cómo quedan tras esta reconfiguración. Además, qué dice Estados Unidos acerca de la fuerte presencia que tiene ahora China con cuatro países del mismo centroamericano que están reconociendo y estableciendo relaciones con China y que han dado la espalda a Taiwán. Importante el comentario que decía también la doctora Connelly sobre cómo no tiene nada que ver necesariamente con un tema ideológico por parte de China, el interés de establecer relaciones con Nicaragua, pero sí Daniel Ortega a lo mejor se siente más cómodo con China en el tema de que ve a China como un régimen de partido único que es la aspiración y lo que está poniendo en práctica y a lo que ha llevado y ha desembocado con su régimen autoritario en Nicaragua. También vamos a hablar sobre la demanda de Navidad sin presos políticos. Los familiares de las presas y los presos políticos insisten en que se respeten sus derechos, insisten en que termine el confinamiento solitario de varias de las presas políticas en particular, quienes se encuentran en la celda del Chipote, Tamara Dávila, Suyén Barahona, Dora María Telles y Ana Margarita Vigil, pero en general además exigen la pronta y absoluta liberación de los presos políticos en Nicaragua. Esta semana vimos unos dibujos que hizo la hija del cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza, en donde decía que ella tenía listo su árbol de Navidad y que esperaba poder pasar con él y ese es el anhelo de muchos de los niños y las niñas que no han podido ver a sus papás, no han podido ver a sus mamás y que después porque se encuentran detenidos injustamente en la cárcel por motivos políticos. Nos dicen los familiares que no pierden la esperanza de verlos y bueno vamos a hablar más adelante sobre esa demanda que continúa por parte de los familiares y también organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional. Y también hoy vamos a hablar sobre cómo el Ministerio de Salud, MINSA, desengavetó una serie de boletines epidemiológicos de 2021 que no había publicado sino hasta hace unos días, en donde hay pues algunos datos sobre cómo se ha comportado la pandemia en Nicaragua y otras epidemias como el dengue, la malaria y las neumonías, pero ocultaron de forma deliberada los datos que tienen que ver con fallecimientos por neumonía. ¿Por qué? Porque antes esos datos habían permitido alertar sobre un exceso de decesos de esa enfermedad y que serían atribuibles a la pandemia de COVID-19. Como sabemos que el gobierno mantiene un discurso en donde las muertes son muy pocas, más de 200 si no me equivoco, que no calzan con la realidad que reporta la ciudadanía y que precisamente las investigaciones periodísticas basadas en estos datos pudieron demostrar en años anteriores cómo había este ocultamiento de información de manera deliberada. Importante también antes de entrar a la tertulia con mis compañeros contarles que esta semana vamos a tener los resultados de la más reciente encuesta de Sid Gallup auspiciada por Confidencial. No se lo pierdan en esta semana con Carlos Fernando Chamorro. También nuestro director entrevistó a Monseñor Carlos Herrera, el actual presidente de la conferencia Episcopal. Así que desde ya quedan invitados para que nos acompañen en la última edición de esta semana del año 2021. Vamos a entrar a la conversación con mis compañeros. Colega, buenos días, ¿cómo están? Bueno, me gustaría que empezáramos hablando un poco acerca de esta resolución de la Unión Europea. ¿Qué es lo que implica Octavio? ¿Qué es lo que dice exactamente esta resolución y cómo se vería en la práctica? Mira, hay un mensaje claro, ¿no? Perseguir la corrupción del régimen yo creo que es muy interesante ese mensaje. Que ya había tenido una serie de antecedentes antes, desde julio, por ejemplo. En el país ya se hablaba de los mecanismos de los FAC, de hacer conciliaciones para buscar cómo perseguir el dinero mal habido por el régimen. Pero ahora explícitamente dentro de esta resolución que, como vos decías al principio, que fue votado por una gran mayoría, ya se deja abierta la posibilidad de sanciones directas a Ortega. Lo que implica una escalada, no solo en el discurso de la denuncia de un régimen corrupto, el de Nicaragua, sino que también implica tocar lo que le duele, pues que es la plata, el dinero que está moviendo el régimen. Y acuérdate que la Unión Europea tiene sancionado a la vicepresidenta Murillo. Esto sería llegar a la cúspide. Eso para mí es muy, muy importante. Pero luego, además de eso, ¿verdad?, que es lo que dicen los hechos, y hablan también de la afectación de la cáusula democrática en el tema del acuerdo de comercio, hay otra cosa que para mí también, pues, dice mucho, ¿no? No solo lo que dice el discurso, sino también las declaraciones de los europeos o de los diputados son muy claras, son muy contundentes. En llamar a Ortega, pues, delincuente y que debe ser tratado como tal, eso es una declaración muy fuerte viniendo de legisladores. E incluso Joseph Borrell, que es el alto representante de la Unión Europea, da también unas declaraciones en el debate previo que se dio un día antes de la aprobación. ¿En el citador? Que para mí son muy fuertes, ¿no? Porque Joseph Borrell había hablado de que era una de las peores dictadoras del mundo, pero ahora lo describe como una caricatura del típico dictador caribeño. Yo creo que la posición no pudo ser más clara, no pudo ahondar más en el aislamiento del régimen. Si uno comienza a ver, ¿no? O sea, hay en el tablero mundial, hay francamente un cuestionamiento muy fuerte entre la mayoría de la comunidad internacional, donde se ha denunciado las violaciones de derechos humanos, que es de las que hemos estado hablando en todos estos meses y años. Y, por otro lado, el tema de la ilegitimidad que persigue Ortega, que es otro punto central de esta declaración. El tema de que no se reconocen los resultados de un proceso que ellos consideran amañado. Entonces, yo creo que es contundente, pues. Es contundente y se suma a la voz de la comunidad internacional denunciando esto. Entonces, vos ves, por otro lado, y en ese sentido, las reacciones de Ortega son descalificando a todos los que los critican. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ves que se hace, manda mensajes simbólicos, donde se reúne con la policía para decir, yo estoy fuerte a lo interno, ¿no? Nosotros, su misión es defender la paz. O sea, defender la paz. O sea, contra todas estas críticas, su misión es defender la paz. Otra vez el cuento del intervencionismo, pero parece que Ortega en eso tiene un doble chip, ¿no? Un chip del intervencionismo bueno cuando le conviene, ¿verdad? Por eso busca Rusia, por eso busca China, por eso busca todos estos países para, según él, protegerse. Y por otro lado, el intervencionismo malo que viene siendo el que le recuerda los compromisos que como país tiene, ya, en temas de derechos humanos y democracia, y lo que a él se niega a cumplir, porque su naturaleza es dictatorial, pues, o sea, ahí no hay vuelta de hoja. Y hablando de aislamiento, Octavio, también, bueno, esta semana estaba prevista una reunión de los presidentes del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, y al final no se dio. Sí, mira, es que hay dos razones ahí, mira, nosotros, vos lo decías bien, pues, logramos conseguir, digamos, una información interna del SICA, donde hay una explicación del canciller de Guatemala, que se llama Pedro Brolo, que le manda incluso a pedir su buen oficio a los cancilleres de los países miembros, ¿no? Para que informen al presidente que solo dos, dos presidentes habían confirmado de un total de ocho miembros, es decir, no había ni quórum para poder realizar la reunión. Todo y ponerle el anfitrión, ¿qué? O sea, eso no, o sea, lo que saliera ahí no iba a tener ninguna validez, que es lo que me decía uno de los entrevistados, que él es canciller Edgar Gutiérrez de Guatemala. Pero lo interesante del caso es el contexto en el que se da. O sea, la mayoría de países, excepto Honduras, que era uno de los que había confirmado su participación, según las fuentes de nosotros, y el otro es precisamente Nicaragua, de ahí nadie. Entonces, lo que te refleja es la molestia que hay, la inconformidad generalizada que hay entre los países de la región con el tema de lo que ocurrió en Nicaragua. Entonces, vos decías que esta reunión es la que se iba a celebrar antes, como un mes antes, más o menos, de la nueva toma de posición de Ortega. Y para mí el mensaje está claro y tampoco está oculto. O sea, si uno revisa las votaciones en el sistema interamericano, la OEA, uno puede ver que excepto Belice y Honduras, en la declaración de legitimidad, votaron con abstención. Pero todo el resto de países estuvo a favor de esa declaración contundente, donde también la OEA declaró ilegítimas las elecciones, pues sin garantías democráticas, y pidió la inmediata liberación de los presos políticos. Entonces, esto es una reacción. Esta es una reacción que lo que abre son muchas posibilidades bien interesantes de lo que puede ocurrir en el pasado. Porque tenés que hay un cambio de gobierno en Honduras, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo van a manejar el tema de Ortega? Hasta ahora yo he visto algunas señales donde no nos inmiscuimos en asuntos internos. O me parece que dijo Zelaya. O sea, ya uno sabe por dónde vamos. O sea, parece que van a adoptar la misma posición de Eduardo Orlando Hernández. Pero igual, o sea, lo que me decía Gutiérrez es que Castro, Xiomara Castro, tiene una muy buena relación con Bukele. Bukele tiene una muy buena relación con el presidente de Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Van a terminarse entendiendo y dejando por fuera a Ortega? ¿O qué es lo que va a ocurrir? Todo eso está por verse, pues, y entra dentro de la materia especulativa, pues. Sí, porque, o sea, ¿qué va a pasar en el futuro? Como decís, no van a dejar de reunirse, pues. O sea, eventualmente van a tener que reunirse y ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo van a tomar? ¿Qué postura va a tener oficialmente el SICA respecto del gobierno ilegítimo de Daniel Ortega? O sea, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, que es parte del SICA, dijo que desconocía los resultados. Fue el primer país en desconocer los resultados de esa votación. Entonces, va a ser también un recordatorio formal en el ámbito del SICA. ¿Qué van a decir los demás presidentes? Realmente... Ahora, acordate también que Ortega ha tenido una relación bien conflictiva con todos. Bueno, o sea, sobre todo con los que le son críticos, ¿no? Y con el SICA en particular. La otra vez él quiso meter a tres fichas para controlar la Secretaría General. Prácticamente Centroamérica Unida rechazó esa propuesta. O sea, yo nunca dejo de comparar a Ortega con ese vecino del barrio, ¿no? Que le crea conflicto a todo el mundo. Y después todavía, dignamente, entre comillas, reclama que lo dejen actuar y que no se metan e intervengan cuando está perjudicando a todo el mundo. O sea, Ortega es un buscapleito internacional. Lo es nacional también, pero es un buscapleito internacional. Entonces, este tipo de cosas tiene sus reacciones. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, eso va a ser muy interesante. Preguntan en Facebook a qué se refiere Borrell cuando dice que es que Daniel Ortega es dictador caribeño. ¿Por qué lo define así? ¿Por qué, me imagino, el término caribeño en particular? Él usa ni siquiera lo llama dictador caribeño. Él usa qué es la caricatura. Una caricatura de dictador caribeño. Es decir, no llega a ese pato. ¿Pero se refiere a Trujillo o...? Sí, a las viejas dictaduras. No, yo me imagino a Trujillo. O sea, me imagino a todo ese grupo que era... Batista. Sí, exacto. Gente militares, ¿me entiendes? Una concentración de poder, crueles. Pero creo que es más una figura literaria, fíjate. Sí, es una figura literaria, pero precisamente a uno... A ver, hay palabras que literariamente te evocan algo, ¿no? O sea, a mí me evoca, por ejemplo, imaginarme a Trujillo con su montón de medallas. O sea, con su lente oscuro. A otro le podrá evocar, qué sé yo, al dictador, pues, puede ser Tinochet. O sea, no sé, pues, o sea, cómo se lo pueden imaginar. Bueno, nosotros también somos un país caribeño. Sí, o sea, por eso, pues. Pero, o sea, es una figura literaria, me imagino, para decir que es el peor escenario y el peor dictador, que además yo lo había dicho, el peor dictador imaginable. Sí, bueno, y además con estos delirios, ¿verdad? Pensaba ayer, hoy, con el titular de tu nota, Octavio, sobre lo que dijo Ortega anoche, su discurso, el obedecer el mandato de Cristo, es como, o sea, ¿quién es Cristo? Él es Cristo, obedecer su mandato. No sé, igual me parece como muy, muy, esa manipulación perversa que hacen, ¿verdad? Mucho, tanto él como Rosario Murillo, de términos religiosos. Y se creen, se creen predestinados. Confundirse también ellos con ese discurso y eso, ¿quién personifica a Cristo? ¿Quién personifica lo que quiere Dios? ¿Es un mandato divino? O sea, no sé. Sí, es que vos sabés que a los Ortega y a los niños hay que leerlos al revés siempre, pues, o sea, cuando te dicen defender la paz es hacer la guerra, cuando te dicen, ¿cómo es que se llama? Sacar de la pobreza es hundir a la gente, pues, o sea, cuando te dicen vida es muerte, o sea, es al revés. Y además también ese uso perverso igual del término tranquilidad, lo usa mucho la vicepresidenta y para ellos tranquilidad es este concepto de que no hay conflicto porque nadie puede hacer nada, porque hay un nivel de represión tan fuerte, ¿no? Pero que no significa paz, o sea, tranquilidad no es paz y tranquilidad, ¿para quién? Tranquilidad para ellos. Exacto. Es que ese es el punto. Por ejemplo, dice, la misión de ustedes es la defensa de la paz, la tranquilidad o la estabilidad del prójimo. Creo que es el término que usan. ¿Quién es el prójimo? Él, su familia. O sea, yo creo que él la tiene clara. Lo que pasa es que, a ver, ese tipo de discursos civilinos, enredados y sin mucha claridad, lo que persiguen precisamente es crear, digamos, un argumento, ¿no? Donde le venden a la gente, bueno, todo lo contrario de lo que en realidad son. Cuando ellos se levantan en la mañana, yo me lo imagino, que de tanto que dicen estas cosas terminan creyéndoselas, pero cuando se ven en el espejo se asustan y dicen, estos somos. ¿No crees que se asustan? Sí, yo creo que sí. O sea, en el fondo, están convencidos de lo que son. Bueno, no sé si se asustan. Bueno, yo creo que lo que han sentido, pues, todo lo que ha ocurrido, pues, la gente, pues. Pero yo creo que sí están convencidos de lo que son y lo que son, son grandes actores. Después, o sea, vienen a hacer una representación ante la ciudadanía, una actuación, pues, que yo no les daría un Oscar. Yo no les daría un Oscar jamás, pues. Estos regímenes siempre creo que intentan personificarse como los Mesías, pues, la naturaleza de ellos. Y tratar de venderse como los interlocutores, pues, los mediadores que están entre el mensaje de Dios y ellos como interlocutores o voceros para dárselo a la población. Y así pasa, pues. Pasó en El Salvador, incluso recién empezaba el mandato de Bukele, que entró a la Asamblea Legislativa con las Fuerzas Armadas, se sentó a orar y escuchó la voz de Dios. Y así es como se venden, pues. Y yo creo que estamos bastante plagados de eso, por lo menos ahora en América Latina. Definitivamente. Iván, me gustaría que me preguntaras un poco más a nuestra audiencia sobre cómo fue la aprobación del más reciente préstamo que el BESIE le hizo a Daniel Ortega para la construcción de estas carreteras. ¿Hay algo pasando en el BESIE respecto a cómo los países van a manejar su relación con el gobierno de Ortega post-farsa electoral? Pues sí, es interesante lo que está pasando y debo advertir que hablo simplemente como un observador externo. Las fuentes con las que estoy hablando dentro del banco tal vez no tienen todavía una respuesta a algunas de las cosas que voy a mencionar. Pero primero quería hablar del préstamo en particular que aprobaron. Oigan, nuestro colega Vladimir Vázquez había hecho un trabajo en donde mostraba de que en todo el periodo de Ortega hasta el 30 de junio, el Banco Centroamericano de Integración Económica le había aprobado a Ortega préstamos por 2.289 millones de dólares. ¿Ok? Esa cantidad subió más. El lunes, que se hizo... Bueno, el lunes lo aprobaron, el mismo lunes lo comunicaron. Le aprobaron un préstamo de 382.6 millones de dólares. Eso son casi 13.600 millones de cordobas. 13.600 para un programa de ampliación de carreteras en nueve municipios del país, en ambas costas del país. Ahora, es interesante ver la lista de los países que votaron a favor de que se aprobara este préstamo y compararla con la lista de los países que votaron en contra de que el BESIE viajara a Managua, pues me refiero a todos los gobernadores, a todos los directores, al presidente ejecutivo, de todo su personal, para inaugurar ese edificio que todavía no termina. En aquella ocasión, 10 países votaron en contra de que el BESIE apareciera en una foto, en la misma foto junto con Daniel Ortega. Con Daniel Ortega, como hemos dicho, desprestigiado. Con Daniel Ortega, ilegítimo desde siempre, no a partir del 7 de noviembre, como decía mi estimado Octavio. Pero no quisieron hacer la foto. Se dan cuenta que eso tiene no solo un costo reputacional, sino además de eso, el peligro de que si se siguen involucrando con personas sancionadas por los FAC, tarde o temprano puedan contaminar el banco. ¿Qué sucedió para la aprobación de este préstamo? Bueno, de los 10 países que en aquella ocasión se juntaron para decir no queremos aparecer junto con Ortega, esta vez hubo, solamente 4 se mantuvieron en esa posición. Esos 4 son 2 centroamericanos, Guatemala y Costa Rica. Y además de eso, uno regional, dominicana, y uno extraregional, que es España. Y como dije, estos son los que votaron en contra. Votaron a favor los otros 3 de Centroamérica, que son Nicaragua, Honduras y El Salvador. Algunos nos dicen que El Salvador probablemente porque... La idea es que si El Salvador vota a favor de Nicaragua, entonces Nicaragua no se va a poner a cualquier préstamo que solicite El Salvador, que por cierto, son las dos naciones más beneficiadas en este momento con los préstamos del BESIE. Tienen una alta concentración de préstamos del BESIE y eso está creando un problema adicional, que es una nota que vamos a publicar probablemente mañana en Confidencial. Los otros países que votaron a favor de este préstamo de 382.6 millones fueron entonces Nicaragua, Honduras y El Salvador dentro de Centroamérica. Y además de eso, México y Argentina, que hemos visto cómo su... Bueno, México todo el tiempo se ha obtenido. Argentina en algunas ha votado en contra de la dictadura, pero en esta ocasión votó a favor de que aprobaran ese préstamo. Y Corea. Taiwán, el recién cortado Taiwán. Y Panamá hicieron un tecnicismo. Se desconectaron antes del momento del voto. De esa manera quedan como ausentes y su voto no está ni a favor ni en contra. Es una forma de no pronunciarse. Pero por lo pronto esta es apenas una primera reacción de parte de Taiwán. No sé si estarán midiendo qué más van a hacer o qué razones habrán tenido. Ahora, cuando veo esto, cuatro votaron en contra, dos se abstuvieron. Y es lo que te digo que tengo que confirmar con las fuentes. Pareciera como una división. Si se fijan, hay seis votos a favor de Ortega y seis que de alguna forma están en contra. Habría que ver cómo sigue esto en los siguientes préstamos. No sé si tienen otros préstamos todavía pendientes de aprobar para Ortega. Pero sí, como les digo, en el banco hay preocupación porque están concentrando demasiados recursos en apenas dos países, en Nicaragua y El Salvador. Vamos a hablar también... Delecí Cuba también está ahí, pero no tienen derecho a voto. Ni Cuba, correcto. Me gustaría también abordar el tema de la cancelación de personería jurídica de organizaciones de sociedad civil, que son 57 en total en lo que va a 2021, pero que llama la atención que en este caso incluyen también a varias que eran presididas por don Leonardo Torres. Y hay mucha especulación en redes sociales sobre qué pasó con él, porque es un reconocido aliado del régimen Ortega Murillo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ir en su contra? Todavía estamos averiguando qué razones específicas hubo. Hemos tenido reportes de amigos que todavía no vemos, de fuentes nuestras, de gente con la que hablamos de forma muy seguida, muy consecutiva, que nos están dando algunas razones, pero no las hemos confirmado todavía. En todo caso, hablan de la posibilidad de que él haya salido del país sin haberse reportado con el presidente del Banco Central y que habría sido citado para que den explicaciones en oído. Pero como digo, todavía esas son versiones que necesitamos confirmar. Lo que sí estamos viendo es que en su afán por atacar a todos y a todos, el régimen está haciendo lo que algunos analistas nos habían dicho desde hace tiempo. van a hacer implosión desde adentro. Ellos se están carcomiendo. Hemos visto los nombres de figuras, de altas figuras o hijos de altos miembros que apoyan a la dictadura a los que se les ha impedido salir del país. Y estoy seguro que esa gente sigue ahí, esa gente sigue sonriendo, porque en este caso es la mejor manera de protegerse. Pero creo que eso, tarde o temprano, pues tendrán que reunirse. Hombre, si se lo hicieron a Hitler, que el riesgo era mucho mayor, yo no creo que esta gente no vaya en algún momento a decir, mira, están afectando sus intereses, están con él por intereses. Pero si sus intereses están siendo afectados, me parece que es razonable creer que esa gente en algún momento va a buscar alguna forma de responder. También son compiladores. No solo Ortega, incluso probablemente Ortega en sus inicios, pero ahora no sé. Pero todos son compiladores. Así que lo que veo es una implosión del régimen. Y la impresión que me da con las otras ONG que no tienen nada que ver, que incluso ni siquiera se meten en la política, es que es una forma de que parezca que es contra todos. De que simplemente están cumpliendo con la ley, que es parte del ordenamiento jurídico. O, bueno, ya sabemos que su mentalidad es que si no están con ellos, ahí no hay términos medios. Entonces, me imagino que es una manifestación de esa forma de pensar. Esa forma orgulliana de pensar. Muy preocupante además que los afectados son en algunos casos, como los estudiantes de la WISPAM, que es una universidad que cerró las puertas y que ya no existe, y que pasó con las notas de esos estudiantes, ¿qué pasó con el dinero que habían invertido para sacar una carrera? Ya no es válido. Hay muchos estudiantes que llegaron a las sedes de WISPAM a reclamar o a pedir algún tipo de explicación. Creo que hasta el momento no la tienen. Y probablemente en algún momento les den sus títulos. ¿Qué crees que van a hacer otras universidades privadas con los títulos de la WISPAM? ¿Van a pretender que no valen o van a buscar la manera de aprovecharse de eso para sacarle más dinero a los estudiantes que lleguen de esta universidad a donde ellos? Pero además de eso, además de esos 3.000 jóvenes, de 3.000 carreras, 3.000 sueños, además de eso estamos hablando de una cantidad de trabajadores que no sabemos y algunas de estas ONG beneficiaban directamente a personas pobres, a mujeres en situación de riesgo, a niños en la calle, tantos programas que se están quedando en el aire y la cantidad de gente perjudicada por esto crece exponencial cuando incluís todititas de esas categorías. Están haciendo daño a muchísima gente, a muchísima gente, pero estamos claros que eso no les importa porque no son de su 15%. Porque no son de su 15%, no sé cuántos son. Vladimir, bienvenido. Contanos un poco más sobre lo que dijo Ortega en La Habana-Cuba esta semana de manera sorpresiva. Apareció en La Habana el presidente Ortega, creo que después de mucho, mucho tiempo sin salir del país, al menos no que se conociera públicamente una salida de este tipo, para alguna cumbre, alguna asamblea. Desde las protestas del 2018, que precisamente había ido a Cuba, no había salido, no lo habíamos visto, o al menos no recuerdo en estos tres últimos años de que haya ido a algún otro país y ahora sorpresivamente apareció en Cuba. Aunque tampoco es de extrañarse de que haya aparecido, entre comillas, porque normalmente así lo hacen, nunca anuncia que va a salir como hace el resto de presidentes en el mundo, de tenemos una gira por todo el país, ahí no, pues siempre aparece sorpresa en algún lugar. Y bueno, para variar, lo que llegó a hacer es atacar a los sacerdotes, atacar a los presos políticos, mantener ese discurso de odio que ya había, que ha mantenido aquí a lo interno del país y que ahora lo llevó también a este otro foro internacional. Lo que sucede con esto también es que está haciendo acusaciones que nunca prueba, no ofrece pruebas de lo que está diciendo. Y en este caso dijo, por ejemplo, que los sacerdotes habían ordenado lanzar cadáveres a los excusados, o sea, en referencia a los muertos que hubo desde el inicio de las protestas del 2018. O sea, es una acusación bastante grave que no tiene ningún fundamento, que no presenta ninguna prueba que vos puedas decir, hombre, bueno, qué sé yo, si hubiese una investigación a lo interno, una investigación recta, ¿no?, a lo interno, una investigación internacional alrededor de esto que sugiriera por lo menos que hubo este tipo de cosas, uno dice, pues bien, pero es que son estas acusaciones que él normalmente hace en contra de todo el mundo y que no presenta ningún tipo de prueba alguna, pues para demostrar que eso realmente ocurrió. Entonces suma al ataque que ya había hecho también la semana pasada a los presos políticos, este montón de calificativos que últimamente está utilizando para justificar estas detenciones ilegales que han venido realizando. Las más recientes que tenemos, que son las que iniciaron a finales de mayo, cuando abrieron esta investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios y empezaron la detención de opositores, precandidatos presidenciales, empresarios, estudiantes, periodistas y que ya van más de 40 personas detenidas, pero que también estas detenciones de presos políticos datan desde, bueno, antes de 2018, pero se ha visto con mayor frecuencia después de las protestas sociales de 2018, son más de 160 presos políticos. Entonces ha continuado con este discurso en contra de los presos políticos. Y hay una cita que está en una de las notas de confidencial precisamente que habla sobre eso, donde incluso él es bastante sarcástico a la hora de referirse a esta, a lo que ha ocurrido, ¿no? A partir de 2018, por ejemplo, él dice, centenares de jóvenes asesinados y quemados por terroristas que ya se imaginaban que derrocaban al gobierno y curas y obispos celebrando estos crímenes horrendos, curas grabados ahí cuando les aconsejaban excusados. O sea, bueno. Entonces, esto ha tenido la mente de la población. Hay una, bueno, lo van a ver en parte de los resultados de las encuestas de Sid Gallup. En realidad la gente lo que cree más bien es que estos discursos de Ortega están generando violencia en el país. Y eso también es bastante importante, pues que sea el mismo dirigente del régimen en el que está provocando la violencia en Nicaragua y no estos supuestos actos terroristas que nunca han logrado probar. Definitivamente. Yo creo que es importante siempre decir que no se puede normalizar un discurso de odio tan potente desde la máxima autoridad de un país. Es realmente sumamente preocupante, no es normal, no es aceptable y se debe condenar, ¿no? Y en el caso particular de este discurso enfilado hacia los sacerdotes y obispos es una campaña de desprestigio que tiene el presidente Ortega porque los obispos de la Iglesia Católica se han mantenido firmes en su postura de decir, bueno, sus más recientes comunicados han dicho que no había condiciones para unas elecciones justas y también se ha manifestado en favor de la liberación de los presos políticos. En los medios propagandistas también se replica un poco ese discurso y hace poco me encontré ahí un artículo periodístico, entre comillas, en donde decía que la población estaba castigando a los sacerdotes de la Iglesia Católica no yendo a misa porque estaban en contra de lo que hacían estos sacerdotes. La verdad es que es bien difícil ver cómo esto se puede fundamentar en la realidad. O sea, no sé si es tal vez dentro de esa burbuja, tal vez de los simpatizantes andinistas que precisamente escuchan al presidente Ortega y creen lo que él afirma y como dice Vladimir, afirma cosas tan serias y tan graves como que ellos ordenaron asesinatos y desechar cadáveres en letrina. Son cosas muy, muy fuertes y que quedan ahí y que hay personas que simplemente se tragan ese discurso. Y hablando de no normalizar las situaciones y las dinámicas de este régimen, me llamó mucho la atención que, bueno, el presidente Ortega se fue de viaje en un avión y, pues, invitó a sus hijos, a sus nueras y a sus nietos a que se fueran también a pasear con él a Cuba. Es realmente, no sé, un poco risible, pues, pero también indignante. Lo que pasa es que también es uno de los pocos países donde pueden ir a estas alturas. También. Y no sabemos si se ocupan fondos públicos. O sea, habría que ver también ese viaje quien nos financió, pero me, no sé, me da un poco de gracia que realmente esa sea la dinámica, ¿no? Un día se va a Cuba y entonces, bueno, vámonos todos a pasear. También mandemos a Laureano y a Rafaela que vayan a cerrar el trato con China. Tampoco es aceptable ni es normal, pues, ese nepotismo. Y bajo el cual funciona el régimen Ortega Murillo. Vladimir, y esta semana entrevistamos a Marisela Connelly acerca de este restablecimiento de relaciones con China que oficializó Laureano y Rafael Ortega la semana pasada en China. Y ella hablaba acerca un poco de las dinámicas entre Taiwán y China que también tuvieron que ver con este cambio y este alineamiento de Nicaragua con China y también sobre cómo lo mira Estados Unidos sabiendo que va avanzando China en el establecimiento de relaciones con distintos países del Istmo. Ya son cuatro países en total. Así es. De hecho, a Taiwán ya solo le quedan catorce países que mantienen relaciones con ellos y son los únicos que quedan. El asunto pareciera que este empuje que está haciendo China para que se le quite este reconocimiento a Taiwán está teniendo muy buenos efectos en algunos países. lo que sucede también de la relación con Taiwán es que es muy fácil de alguna manera y basado en lo que dijo con él en la entrevista y también con otra entrevista que se publicó en Confidencial esta semana que precisamente lo que hablaban es que don Constantino Orcullo lo que hablaban precisamente es de que a ver Taiwán puede dar plata que la entregan con mucha facilidad son montos relativamente pequeños cuando lo comparas a lo que puede dar China ¿no? Estamos hablando de que en Nicaragua por ejemplo los montos llegaban a 30 millones de dólares anuales ellos apoyaron con un montón de proyectos por ejemplo proyectos de semillas el embajador Chimo Wu o Jaime Wu como le decían en Nicaragua se eliminaba constantemente en estas entrevistas era un montón de proyectos fácil y que Taiwán provee a estos países a cambio de reconocimiento con este aislamiento en el que está sometido Ortega ahorita y este desconocimiento internacional que tiene lo que le queda básicamente es buscar nuevos aliados aliados que le provean de todos esos fondos que de alguna manera están saliendo del país China es uno de ellos lo que sucede con China también es que uno puede mantener relaciones con China y relaciones con Taiwán o tienes con uno o tienes con otro y esa es una de las condiciones que estipula China para poder darte algún tipo de cooperación pero los montos de cooperación quedan muy superiores a los que puede dar Taiwán y hay muchos países ya Costa Rica Panamá anteriormente por ejemplo ya han establecido han roto relaciones con Taiwán para irse con China porque es un aliado mucho más generoso si pudiéramos decirlo también partiendo de estos análisis hay algo muy interesante o sea mucha gente pudiera creer que de alguna manera esta intención de Ortega lo que tiene de fondo es provocar a Estados Unidos estableciendo relaciones con China en un país tan complicado por así decirlo como Nicaragua pero lo que los analistas decían es que China no quiere meterse en problemas con Estados Unidos no quiere provocar de ninguna manera a Estados Unidos que simplemente están estableciendo relaciones y que al final ellos son comerciantes y que los chinos como comerciantes lo que tienen son intereses entonces habría que ver hasta dónde avanza esto porque Ortega incluso aprovechó esto para retirar el canal interoceánico un proyecto fallido costosísimo del que no se ha sabido absolutamente nada en los últimos años reapareció Wang Yin ahorita en las elecciones para felicitar a Ortega pero yo no recuerdo cuándo fue la última vez que subimos algo de Wang Yin y el canal interoceánico entonces esto fue cuando desapareció la última vez que se desapareció sí entonces es como simplemente están viviendo otros sueños y están aprovechando también para hablar de prometer nuevos megaproyectos cuando ni siquiera terminaron los megaproyectos que prometieron desde que llegaron al gobierno estoy hablando de que en la visita como voy a salir un poco geográficamente pero en la visita a Rusia fueron a firmar un acuerdo de aprovechamiento de energía nuclear con fines pacíficos dicen ellos ahorita en China vuelven a revivir el canal interoceánico entonces andan como bueno estos son los megaproyectos para los próximos cinco años supongo ya luego vamos ya cuando se les olvide esto entonces vamos a ver que nuevas cosas prometen sí fue sorpresivo lo de Taiwán y hay una reacción muy interesante que sí me gustaría mencionar es la reacción de la ciudadanía en general en las redes sociales y en las mismas publicaciones que hemos hecho en los diferentes medios de comunicación vos lo que ves en su mayoría más allá del comentario del fanático sandinista que va a decir ay sí esto es estratégico porque vos sabes el buen gobierno es estratégico en realidad lo que hay es lamento de la ciudadanía de que se haya ido un aliado tan importante para Nicaragua como es Taiwán por primero por el impacto que han tenido los proyectos que ellos han financiado de alguna manera acá en Nicaragua y segundo porque de alguna manera la gente creo que percibía a Taiwán mucho más cerca que cualquier otro país y lo digo también por esta por lo que ya mencionaba antes de la presencia que tenía el embajador Jaime Wu el embajador andaba por todos lados lo miraba si no era toda la semana era por lo menos la mitad de la semana la mitad de los días de la semana haciendo entrega de un proyecto y creo que esto de alguna manera le hacía entender a la gente de que había una relación muy cercana de Taiwán con el pueblo y entonces la gente está lamentando muchísimo el hecho de que Taiwán haya salido independientemente pues que sus puntos de cooperación tampoco sean muy grandes pero sí creo que la gente los percibía muy cercanos ya otro tema es el asunto del embajador Jaime Wu pues y como de alguna manera la relación de él ha sido como mucho más marcada hacia los Ortega Murillo que hacia hacia el país per se pues recordemos que ahorita que que terminó su gestión diplomática pues le entregan rompe Ortega de hecho relaciones con Taiwán y le entregan una ciudadanía al embajador y su esposa pues que no sé si se van a quedar a vivir en Nicaragua o van a regresar a Taiwán lo más probable es que es que si se queden ahí en 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 Nicaragua y y y sí pues creo que que ha sido bastante sorpresivo eso y pues como digo otro tema ya ese ese asunto pues de la relación del del embajador con con Ortega Murillo directamente Elber esta semana tuvimos en el programa esta noche a Margin Pozo la pareja de Miguel Mendoza preso político y también a la esposa de Félix Maradiaga otro preso político precandidato presidencial Berta Valle hablaban acerca de esta campaña de la Navidad sin presos políticos sobre todo la afectación a los pequeños que están sin sin poder ver a sus mamás o a sus papás Sí efectivamente es la tragedia de los familiares de los presos políticos Margin Pozo pareja de del cronista deportivo y bloguero y bloguero Miguel Mendoza subió esta semana a las cuentas a las redes sociales el bueno el sentimiento que siente su hija por extrañar a su papá que está encarcelado del 21 de junio de 2021 simplemente por opinar en las redes sociales y por presentar una postura crítica contra las violaciones a los derechos humanos y y el y el cercenamiento pues de todas las libertades públicas en el país igual en el caso de Berta Valle y así hay otras madres también que están presas que tienen eh niños bastante pequeños como es el caso de Tamara Dávila como es el caso de Suyem Barahona a quienes no les permiten verlo y eh y están sufriendo precisamente así así también como todos los familiares el caso también de doña Pinita Burdián ella padece de cáncer ella está eh hospitalizada y y bueno ya en en los programas esta noche y esta semana hemos presentado la historia de muchos de ellos incluyendo la mamá de Juan Lorenzo Holman una señora muy fuerte que que tiene muy claro pues precisamente lo que está ocurriendo en el país a pesar de tener más de 90 años pero bueno es la realidad es lo que se vive Ortega en sus discursos me recordaba a Vladimir cuando conversaba continuó insistiendo con su Zona Manbij también lo mencionó en 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 su discurso en Cuba en el ALBA continúa insistiendo de que los presos políticos van a ser bueno Ortega ya los condenó antes de que de que se de que culminaran estos juicios que están ahí estancados sin dar realmente argumentos probablemente Ortega lo que está esperando es como decimos los nicaragüenses tanteando el terreno y qué va a pasar después de asumir su próximo periodo consecutivo el 10 de enero y cuál va a ser la respuesta internacional el secretario general de la organización de estados americanos Almagros tiene como límite hoy entregar un informe sobre cuál es la respuesta del gobierno a la resolución aprobada por 25 países miembros de la OEA en la que demandan a Ortega que acepte una misión de alto nivel de este organismo para propiciar una negociación política que restaure las libertades en Nicaragua se convoquen a nuevas elecciones y primeramente que se liberen a todos los presos políticos tal vez en las próximas horas vamos a escuchar o vamos a ver algún mensaje algún pronunciamiento de la Secretaría de la OEA para saber cuáles van a ser las próximas acciones también que tendrían que tomar pues este organismo antes de que cierre el año o por lo menos antes del 10 de enero vamos a estar pendientes de esa noticia lo invitamos a que nos lean en confidencial.com.ni y antes de irnos de nuevo invitarles a que no se pierdan esta semana a través de nuestro canal de YouTube confidencial NICA el domingo a las 8 de la noche vamos a presentar los resultados de la más reciente encuesta de Sid Gallup auspiciada por confidencial y también una entrevista como señor Carlos Herrera presidente de la conferencia episcopal gracias a Iván Octavio Vladimir y Elmer por haberme acompañado gracias a toda la audiencia que también estuvo conectada escuchándonos y también comentando a través de las redes sociales esta es la última edición de Confidencial Radio de 2021 así que gracias por habernos acompañado y pues nos vemos el otro año ¿verdad Elmer? hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!